Tremendo, yo voy a padear tremendo que le quiero decir a la gente sabana largo Cuando se habla de evolución me refiero a esta baile Por siempre lo llevaremos en nuestros corazones La colectiva al I.T. Mírame, me acostumbré a tu lado Mírame, me mantienes vivo Ya ganas de amar como homilita que hay Mírame, que yo nunca me he olvidado Recuerdo que junto a ti aprendí amar y no he dudado Pero tú tienes esa naturaleza No olvidas y nunca regresas y se te pide el camino al andar Pero tú corres en el primer problema Pienes que el tiempo no frena Mi negra no quiero parar Voy a comprar una casita para colocar tu sueño No hay confianza para que creas en mí Con el formado mío soy mi sueño No es una vida siempre sin ti Eres todo lo que soñaba de pequeño Ser tu dueño, un lindo dueño Eres el que me da más de todo tu diseño Es una vida siempre sin ti Es que tú tienes tanta clase Mira mi negra en qué me convertí Yo no entiendo cómo lo hace Pero a mi mente a mi alma si estás aquí Cuando te ve no puedo aguantarme Eres como un imán que me arregla a mí Solo tú me satisface Voy a comprar una casita para colocar tu sueño No hay confianza para que creas en mí Con el formado mío es mi sueño Porque soy la vida que estoy sin ti Eres todo lo que soñaba de pequeño Ser tu dueño, un único dueño Eres perfecta maestroso a tu diseño Y la vida siempre sin ti Y de champeta Tienes algo que se llama el peluque Y suena de esta manera Como te arriba Como te arriba Como te arriba Como te arriba Mami, mami no te suelto De mi mal' De mi mal' Yo quiero que conmigo te peduche Puedate escuero Mi cosa mami, como un modelo Y dale foto, foto, flash Míratee, lo linda, lo bella que estás Mote, margarete, Mosa pa' mi gente Dale, mami, pose, pose Foto, flash Foto, fotoflash Míratee, lo linda, lo bella que estás Mote, margarete, Mosa pa' mi lente Dale, mami, pose, pose Foto, flash Vamos a colocar tu oreja arriba Saca tu celular y prende el flash Un, dos, tres, Foto flash Todo el mundo saca, saca el celular Todo el mundo arriba arriba comen foto flash Se puede comer el celular aninguera ¡L diss parti! ¡Voto parliament! ¡Voto flat! ¡Voto flat! ¡Voto cross! ¡Voto flat! ¡Voto flat! ¡Voto flat! Cárame fotoplast ¡Foto flat! ¡Ay, fotoplast! ¡Foto flat! ¡Babe aquí fotoplast! ¡Babe aquí fotoplast ¡Pötoplast! ¿Dónde están mis ventes de sabana larga? Mami, no te sueltes, de mi mano, yo quiero que conmigo te pezule, si te hace el pelo, entonces mami como modelo, dale, foto, foto, trans, mírate lo linda, vaya que estás, no te mangaré, no te apagas, no te apagas, dale mami, pose, pose, foto, trans, como foto, trans, mírate lo linda, lo bella que estás, no te mangaré, pose pa' mi leche, dale mami, pose, pose, foto, trans, Están viendo estos paredes, en Calcá, yo voy a ir a mejor banda en Cartagena, la banda de la colectiva, oye, puénticas piso, tu, 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 la colectiva, ay, si, oye Gary, saludos a la patrona, a la patrona, yo la voy a saludar Figuete, muchísimas gracias, Sabana Larga, muchísimas gracias, un abrazo de diez segundos, un aplauso de diez segundos, un aplauso de diez segundos, que se sepa para Papadiof, un aplauso de veinte segundos Un aplauso de 20 segundos Un aplauso de 20 segundos Voy a comprarte Una casita para colocar tu sueño Suma confianza para que creas en mí Nace una vida si estoy sin ti Eres todo lo que he soñado desde que Eres mi oferta más que todo tu diseño Voy a comprar Que mi Dios bendiga esa banda larga de verdad Muchas gracias por el amor y el aprecio Lo que le tienen a Crick y Ronnie a estos dos locos Seguimos creciendo primero porque Dios nos lo permite Y ustedes no nos apoyan Si ustedes no nos apoyaran nosotros no fuéramos nadie Así que muchas gracias Sabana Larga Voy a comprarte Una casita para colocar tu sueño Suma confianza para que creas en mí Unir tu amada a la vida si estoy sin ti Eres todo lo que he soñado desde que Eres todo lo que he soñado desde que Eres tu dueño, único dueño Eres perfecta, majestuosa tu diseño No es una vida si estoy sin ti Oye, ahí va Y nos fuimos muchachos No es una vida si estoy sin ti A la cuenta de tres Nos fuimos Un, dos, tres Me fue No es una vida si estoy sin ti No es una vida si estoy sin ti